¡Oh, ese rojo! ¡Mire ese rojo! Señora Diputada Gabriela Amoroso Fernández, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente, con lealtad y patriotismo, el cargo de Diputada Provincial para el que habéis sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes que emanen de ella. Sí, juro. Si así no lo hicieron, Dios, la patria, me lo mando. Muy bien. Muy bien. Ahí estamos, ¿sí? Tomando el audio también, ¿sí? Del momento de la jura de nuestra compañera Gabriela Amoroso, ¿sí? Ahí estamos finalizando, finalizando con los diputados de Capital, ¿sí? La toma de juramento de los diputados de la Capital, ¿sí? Avanzamos con los departamentos del interior, ya en un ratito nada más, ¿sí? Se avanza con los departamentos del interior, han jurado todos los diputados de la Capital. Dos minutos restan para arribar al mediodía en todo el país, ¿sí? A ver, a ver, avanzamos. Oye, un rojo furioso ahí contra el Blendini. Muy bien. Y ahí nuestra cámara siguiéndola. A ver. ¿Qué tal, eh? Muy bien. Allí mostrando también su diploma. Marcelo Daniel del Moral. Marcelo del Moral. A ver. La patria y estos santos evangelios, desempeñan fielmente con lealtad y patriotismo el cargo de diputado provincial para el que habéis sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes que emanen de ella. Sí, juro. Y así nos lo hicieras, vos y la patria lo volvamos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien. Ahí estamos, eh. Marcelo del Moral, también por el Departamento Castro Barros, jurando, asumiendo en su banca. Cuando resta tan solo un minuto para arribar al mediodía en todo el país. A ver. Avanzamos, seguimos con más. Estamos repasando ya el interior, ¿sí? Acaba de finalizar la toma de juramento de los diputados por capital. Sí, los diputados electos por capital. A ver. Y seguimos, sí, seguimos, avanzamos. Avanzamos con más. A ver. ...de departamento, Juan Facundo Quiroga, al señor Juan Ramón Romero. Juan Ramón Romero. ¡Aplausos! Señor diputado, Juan Ramón Romero. Juráis por Dios la patria y estos santos evangelios. Desempeñar fielmente con lealtad y patriotismo. El cargo de diputado provincial para el que habéis sido elegido. Cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la constitución nacional, la constitución provincial y las leyes que emanan de ella. Sí, jura. Si lo hicieres, Dios y la patria, el enemigo. Muy bien, ahí estamos, ¿sí? Seguimos con la asunción de los nuevos diputados. Siguen, recordemos, son 18 en total, ¿sí? Han jurado los de capital. Que eran... En total son 8, creo, de capital. Sí, 8 de capital y el resto son del interior, ¿sí? Así que, bueno, ahí estamos.